Desde que vemos Dragon Ball Z, las transformaciones de los Saiyajines son parte esencial del programa. Pero, ¿qué sería de nuestros personajes Saiyajines sin sus transformaciones? ¿Qué pasaría si Goku o Vegeta o cualquier otro de los Saiyajines no tuvieran las transformaciones? Desde la primera vez que vimos a Goku transformarse en Super Saiyajin 1, en la batalla contra Freezer, este ha necesitado de sus transformaciones en Super Saiyajin para poder derrotar a los villanos. ¿Qué hubiera pasado si en esta batalla contra Freezer, Krillin no hubiera sido asesinado y Goku tampoco se hubiera transformado en Super Saiyajin? Freezer tenía un poder mucho más alto que Goku, por lo que este hubiera perdido muy fácilmente. Desde Freezer hacia adelante, los guerreros Z de raza Saiyajin, necesitaron siempre de sus transformaciones para poder vencer a los enemigos. En el capítulo 83 de Dragon Ball Super, vimos la batalla entre Goku vs Toppo, la cual Goku comenzó en Super Saiyajin 1, pero no era suficiente y ni siquiera se comparaba con la fuerza de Toppo. Así que Goku tuvo que recurrir a su transformación de Super Saiyajin Dios Azul, con la cual pudo estar al nivel e incluso un poco superior a Toppo, quien estaba simplemente en su estado normal. Pero regresemos a la pregunta, ¿Qué pasaría si Goku nunca hubiera tenido sus transformaciones? Toppo habría vencido a Goku de un solo golpe. O contra Cell en Dragon Ball Z, si Gohan no hubiera tenido su transformación de Super Saiyajin 2, no habría podido derrotar a Cell y todos los guerreros Z habrían muerto a manos de éste. O en la ova de Bardock, cuando éste derrota al Capitán S.H.I.E.L.D., gracias a que su ira hizo que se convirtiera en Super Saiyajin, pero si no se hubiera transformado, hubiera sido humillado y asesinado a manos de éste demonio del frío, quien es un antepasado de Freezer. Son muchos los ejemplos que podemos destacar en donde los Saiyajins han sido salvados por sus transformaciones, que si no las tuvieran, la historia sería muy diferente. Solo imagina que todo lo que ha pasado en Dragon Ball Super, no sería posible sin las transformaciones de los Saiyajins. Goku ha sido catalogado para ser el dios de la destrucción en el universo 7, gracias a su última transformación de Super Saiyajin Dios Azul, pero sin ésta, Goku no le llegaría ni a los talones habiles. Los Saiyajins son seres poderosos, conquistadores de planetas y asesinos a sangre fría, pero no podrían combatir contra villanos que tienen un poder cercano al de los dioses, como lo son Jiren, Topo o Hit, si no contaran con su poder de Super Saiyajin Dios. Pero también es verdad que los Saiyajins tienen una capacidad de poder infinita, es decir, que Goku entrenando podría llegar a ser tan fuerte como Bills, estando en estado base, pero esto sería muy difícil, ya que los Saiyajins no tienen una vida muy larga como para lograr esto. ¿Y tu que opinas? ¿Crees que los Saiyajins necesitan de sus transformaciones demasiado? Deja tu comentario, da like y suscríbete para más vídeos y hasta la próxima.